Tu mujer es que me tiene a mi así Bebiendo todas las noches, bebiendo todas las noches Sin poder dormir, sin poder dormir A veces quiero despedirme de ti Arrancarte de mi mente a ver si hace una noche yo puedo dormir A ver si hace una noche yo puedo dormir Mientras yo te esté mirando y aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando y aquí no me puedo ir A ti mujer, que no te importa mi vida Pero yo te quiero así A ti es que yo te quiero, aunque me cueste morir A ti es que yo te quiero, solamente a ti Mientras yo te esté mirando y aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando y aquí no me puedo ir Dime si es que no siente igual que otra mujer, dime si es que no tiene alma ni sabes querer, dime no mujer, dime no mujer. Dime si es que yo te esté mirando y aquí no me puedo ir, dime si es que yo te esté mirando y aquí no me puedo ir. Estoy dispuesto a gastar lo que consiga, también a perder la vida, pero de aquí no me voy hasta que no te despida. Perdido hay, rodando por el mundo en busca de un amor que no sé ni dónde está. Amigo, ay, ven siéntate a mi lado, a ver si usted me ayuda a poderla encontrar. Ay amigo mío, ¿a dónde está ella? Yo no puedo estar sin esa morena. Ay amigo mío, me voy a perder, no puedo vivir sin esa mujer. Ay amigo mío, ¿dónde está mi amor? Me voy a morir de pena y dolor. Ay, yo quiero saber, ¿a dónde está ella? Yo no puedo estar sin esa morena. Dios mío, sabrás tú, ¿dónde ella está, señor? Ay amigo mío, ¿dónde está mi amor? Me voy a morir de pena y dolor. Ay, yo quiero saber, ¿a dónde está ella? Yo no puedo estar sin esa morena. Ay amigo mío, me voy a perder, yo no sé vivir sin esa mujer. Ay amigo mío, ¿dónde está mi amor? Me voy a morir de pena y dolor. Ay amigo mío, ¿dónde está mi amor? Me voy a perder, yo no puedo estar sin esa morena. Amores pa' mí vienen, todo el mundo sabes, y el cariño de mi madre me dejó. Amor como el de madre, solo hay uno, y Dios externo para el cielo la llevó. Anduve en la vagancia, lejos de mi pueblo, con mujeres diferentes me pasé. Cansado de la vida y sus placeres, con mi santa madrecita regresé. ¿Qué dolor y tristeza sentí al mirar la casita cerrada y la puerta por donde salí? Se encontraba de negro pintada, como un loco corrí para el panteón. Y en su tumba mi llanto rodaba, a pedirle perdón regresé, pero ya la encontré sepultada. Andaba en la vagancia, lejos de mi pueblo, con mujeres diferentes me pasé. Cansado de la vida y sus placeres, con mi santa madrecita regresé. ¿Qué dolor y tristeza sentí al mirar la casita cerrada y la puerta por donde salí? Se encontraba de negro pintada, como un loco corrí para el panteón. Y en su tumba mi llanto rodaba, a pedirle perdón regresé. Juan Bautista de nuevo contigo mami, y los melóricos. Juan Bautista de nuevo contigo mami y los fulverentos. Si me falta roche, mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta roche, mi vida se acaba Si me falta roche, mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta roche, mi vida se acaba Si me falta roche, mi vida se acaba Dios mío por favor, oye lo que pido, Dios mío por favor, oye lo que pido, conserva mi arroche, no me des castigo, conserva mi arroche, no me des castigo. No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada, si me falta arroche, mi vida se acaba, si me falta arroche, mi vida se acaba. Se me fue Teresa, ya no me hace falta, se me fue Teresa, ya no me hace falta, porque tengo arroche, que es la que me mata, porque tengo arroche, que es la que me mata. No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada, si me falta arroche, mi vida se acaba, si me falta arroche, mi vida se acaba. Si me marcho lejos, la llevo conmigo, si me marcho lejos, la llevo conmigo, eso me lo dice, carlito mi amigo, eso me lo dice, carlito mi amigo. No, no, no me digan nada, no, no me digan nada, si me falta arroche, mi vida se acaba, si me falta arroche, mi vida se acaba. Si aquí existiera la ley de condenar el amor, por el daño que me hiciste, Merece estar en prisión Siempre yo te echo bien Y tú me has pagado mar Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Última gota de sangre Que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te echo bien Y tú me has pagado mar Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti, porque tú tengas la gloria Siempre yo te comiendo En la puerta de un palacio Un niño aquí lloraba Tengo hambre, siento frío, tenga usted piedad de mí Fue una noche de un invierno y la lluvia maltrataba A su débil cuerpecito como huérfanos al fin Esta noche es para hombres y por eso te aconsejo Y abandone ya esa puerta porque nada te darán Toma niño esta limosla Todo el mundo te la niega Toma niño esta moneda que te sirve para Un pedazo de panduro masticado amargamente Un ansiado que sabía la manera de pedir Y al mirar al pobre niño Se le mueve la conciencia Fue un ansiado de experiencia que también le dice así Nunca pida tu limosla donde reina la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor En la puerta de la iglesia Y en lo triste cementerio Quien perecía ya un alma noble y un piadoso corazón Nunca pida tu limosla donde reina la alegría Ay amor, ay amor Tanto que te he buscado Al mundo le he preguntado De la tierra yo me iré Porque yo cuando un secreto En el fondo de mi alma Te lo juro vida mía Que a nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí A nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí A nadie se lo diré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar la puerta yo romperé Y allá en el otro mundo tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Te lo ruego mi amor Porque estoy desesperado Te lo ruego mi amor Porque estoy desesperado Donde quiera que tú vayas Yo iré contigo a tu lado Y si alguien se opone Que tú me entregues tu amor Con esta espada que tengo Letras pa' ser corazón Para defender mi hembra A mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí A mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí A mí me sobra valor A mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí, verdad que sí A mí me sobra valor La guitarra vida La que siempre ha sido Mi mejor amiga De toda mi vida Ve junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Ve junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Mi amor Tan amigoso de estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que yo Pues la quiero mía Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que yo Pues la quiero mía Ya no quiero vida Sin ella no vivo Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Mi amor Para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero Cuéntale de mi alma Que no quiero Dile que la vida Señores tengo un amigo Demasiado con parón Señores tengo un amigo Demasiado con parón Él dice que allá en su barrio Es el dueño del amor Y si hombre lo veo solito Es un tipo acelerado Y él dice que está pegado 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 de qué Él dice que está pegado Pegado de qué Él dice que está pegado Pegado de qué Pegado, 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 pegado Pegado de la pared Él dice que está pegado Pegado de qué Él dice que está pegado Pegado de qué La mujer que a ti te quiere ha cometido un suceso Se salió de un palo verde para cuarecerse en un seco Y dice que está pegado, pegado Él dice que está pegado Él dice que está pegado Pegado, 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 pegado De la pared Él dice que está pegado Él dice que está pegado Yo que soy un hombre bueno y de un limpio corazón Yo que soy un hombre noble y de un limpio corazón Que donde quiera que estoy siempre escucho mi canción Y nunca me he acelerado por decir que estoy pegado Y él dice que está pegado, pegado Pegado, pegado Él dice que está pegado Pegado, pegado Él dice que está pegado, pegado Pegado, pegado Tú sabes lo que dice Está más pegado Está más pegado Que está pegado, pegado Que Sergio Y que la patrulla 15 Él dice que está pegado, pegado Él dice que está pegado La tristeza Acaba con mi vida Desde que tú te fuiste Mi alma se ha quedado Completamente herida No sé por qué Si sabes que te quiero Mujer, mujer Mujer, por ti me muero Y si tú no regresas Me moriré de cienso Ay, Dios Sácame de esta pena ¿Por qué? Mira que estoy sufriendo de amor No sabes cuánto te quiero Mi dulce amor Cuánto te quiero Ay, vuelve a mí Cuánto te quiero Mi verdadero amor Cuánto te quiero No sé por qué Si sabes que te quiero Mujer, por ti me muero Y si tú no regresas Me moriré de cienso Ay, Dios Sácame de esta pena ¿Por qué? Mira que estoy sufriendo de amor No sabes cuánto la quiero Mi dulce amor Cuánto te quiero Ay, vuelve a mí Cuánto te quiero Mi verdadero amor Cuánto te quiero Ay, vuelve a mí Cuánto te quiero Mi dulce amor Cuánto te quiero Ay, vuelve a mí